¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Aquí andamos jugando el Deck Trigger en lo que salen las nuevas unidades del MCA, güey. Creo que ahorita van a salir, ¿no? Porque está en mantenimiento. No me acuerdo. A ver. El chiste es que, pues, no nos dejan jugar. Entonces, ¡ay, perro! ¡Dame ese puerco! ¡Ey! Yo disparo, güey. Yo por fin disparo. En la mera cholla, por... ¡No, hermano! Le saqué el seso, güey. ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Tómala, perro! ¡No! ¡Le he fallado, chaval! En la mera chompa. ¡Uy, uy, uy! Me llamaba. Es que lo que no saben van la... ¡Ay! Le di en la tula, güey. Le di en la tula. A ver. En la tula, en la tula, en la tula. La manita, güey. ¿Por qué le volé la pata, güey, si le di en la manita? La tula. Ah, no, señora. Perdón usted, señora. ¿Quién sigue? ¿Quién sigue, culos? Tengo una misión, güey, de romper barriles. Así que, pues, yo voy a romper barriles. Con permiso. Buenas tardes, buenas noches. Soy el... Ese güey salió volando. ¡Ojo, la manita! ¡Ah! Le volé la mano, güey. Y eso que fue un razón, güey. Fue como que... No... No volería todo, güey. No soy jugador competitivo de este pedo, eh. En la tula. ¡Ay, señora, de nuevo! Ni modo, en la manita, güey. Aquí no discriminamos, güey. Aquí todos les damos en su madre. Sea hombre, mujer, gato, perro, niño... Suscriptor, miembro, lo que sea. Mira, pingar su madre. Güey, ahí está bien raro este pedo. ¡Ojo! En el mero embarazo, güey. ¡Yuuu! Apenas iba asomando el pobre, güey. Güey, soy muy bueno. Soy muy bueno, güey. Soy muy bueno. Soy buenísimo para este pedo, eh. Órale, en la mera jeta. ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy, uy! Vienen muchos, eh. Ingreso de zombi al área de no sé qué, güey. En el tobillo, güey. ¡Ay, mi tobillo! ¡Ojo! Dos de una, güey. Ok, ok, ok. Necesito fundarme a dos de una, eh. Porque esto ya no está funcionando, banda. Esta empresa está a punto de quebrar. A ver. ¡Cállate! ¡Cállate! Estoy matando zombis. No me distraigas, culera. ¡Tómala! Nos las podemos arreglar aquí. Excelente trabajo. Obvio, perro. Obvio. Yo soy la ñonga, hermano. Yo soy la ñonga. ¿Qué te pasa? Baboso. A ver. Denme dinero, perro. Denme dinero. Quiero facturar. Vamos a seguir funando zombis. Dice que busque al científico, güey. Pero, pues, aquí todos sabemos que yo soy el científico. No, o sea, pues, ¿pa' qué me haces buscarme, carnal? Ahora el chingar tu madre, pendejo. Tú también. En la tula por perro. ¡Ja, ja, ja! Ay, güey. A ti no te vi, pero tómala. En la mera pata. Ahora el tú también, culero. Tú también. Esta arma está muy buena, güey. Está muy potente. Y, miren, soy, soy, soy Twitter, güey. Y los zombis son youtubers, güey. Órale, pule. Esa fue la Yos. Oigan, por cierto, si están enterados de cómo va el pedo de Yos, güey. Creo que ya está bien, güey. O sea, creo que ya la están como que soltando, güey. Bueno, no estoy seguro. No, no. Bueno, no. Mejor no digo nada, güey. No sé. Algo escuché, güey. Pero capaz que fue pura babosada. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Güey, 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 güey. Güey. Ay, no mames, no mames, no mames, no mames. Me hackearon, güey. Me hackearon, me hackearon. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Había radiación ahí, verdad? Órale, culeros. Órale. Radiénme esta. Güey, este juego me encanta. Es muy extremo, güey. O sea, yo nomás me estoy moviendo, pero igual está chido. Porque dispara solo, güey. Lo que dispare solo está muy raro, güey. Pero está bien, está bien, está bien. Se siente rico, se siente rico. Quiere que suba, ¿no? Pero aquí hay radiación si no vi mal. Ah, ya no hay. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Advertencia de caminaciasis. Ah, pinche gordo. Órale. A dormir. ¿Qué es esto? ¿Encontrarse parte de un plano? Sale, 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 sale. Ojo, ojo. El gordo explotó, güey. Estaba gordo por tragar billete, güey. Ojalá yo estar gordo, güey, por tragar billete. A ver. Objetivo cumplido. Sale, sale. ¿Qué onda, perro? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Eres tú? ¿Eres tú, güey? ¿Quieres una foto? No. Bueno. Vamos a poner otra misión, güey. Vamos a poner otra misión. Esto está muy divertido, la de esto. Está muy divertido, güey. Voy a poner otra misión. Ok, vamos a ponernos una misióncita, güey. No entiendo muy bien qué es, pero... Es que me apareció un vato, ¿sabes? Un N-Word. Que no lo puedo decir. Y me dijo... ¿Qué onda, perro? Tengo una misión para ti. Y yo le dije... Oh, sale, sale, hermano, carnal. Y pues aquí andamos, banda, no sé qué. En contrario, reunir cajones de suministros. Ah, bueno. Ah, bueno. Voy. Ahí te voy, San Pedro. Ojo, un chombi. A tu casa, perro. No, espérate. La flecha, güey. La flecha. ¿Por qué no duele la flecha, güey? Ay, güey. A dormir, culo. A dormir, culo. Vamos por la caja. Vamos por la caja, güey. La cajita del Minecraft. Güey, aquí no está, güey. Ah, sí la agarré, no. Ni vi, güey. Perfecto. La tengo, la tengo, la tengo. Me sirve. Aprende algo, dinero. Cajón depositado. Vamos por el que sigue. Está por acá. Guarda de tu, perro. Al Eder. Ok, tú, tú. Con permiso, caballeros. Voy a pasar. Háganme favor de chingar a su madre. Voy a pasar. Ay, güey. Son muchos, son muchos, son muchos, son muchos. Creo que es para acá. Para acá. Aquí está la caja. Son muchos, güey. Son muchos. Eh, quiero explotar las cajitas, güey. Tengo una misión. Ja, ja, ja. Ese güey explotó. Ja, ja, ja. Explosión. Acá hay otra cajita. Explosión. A ver, para acá, para acá, para allá. ¿Para dónde? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Ah, no. Apunte. Una cajita, güey. De un barrero, güey. Explotadito, perro. ¿Sale? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Dónde está ese güey? Vámonos a la chingada. Ah, ya lo vi. Hola, pinche corto. ¿Qué pedo con el Ibai? ¿Qué pedo con el Ibai? ¿Por qué no explota? Explota, perro. Ay, ay, ay. Ese güey me jaló la tula. ¿Cómo me curo? Ah, ya vi dónde curarme. Creo. Creo. ¿Para dónde voy? Voy para acá. Güey, ni entiendo. ¿Qué pasa? Este madre es muy desastrosa, eh. Tengo miedo. Son muchos zombies, por cierto. Güey, le va la fría por perro. Güey, ya me está dando. Este juego está muy bueno. Está muy bueno. Güey, ya me está dando mi edus. Mi edus. Ojalá un día poder jugar el Call of Duty Zombies, güey. Aunque ya esté bien viejo, güey. Pero yo lo quiero jugar. Está muy bueno este juego. Ah, perfecto. GG, güey. Nunca sentí miedo, eh. Siempre supe que lo lograría, güey. Siempre lo supe. Siempre, siempre. Vamos a poner otra, güey. Están muy buenas, la neta. A ver, ¿qué tienes para mí? Ah, perro. ¿Qué hiciste, güey? Está muy chingón. Traemos un tanque. Órale, culeros. Ah, ahora sí disparo yo, güey. Ah, no, espérate. Ese es compa. Güey, ya lo hubiera matado. Ahora sí, culeros. Ahora sí, perros. Ah, esto se calienta, esto se calienta. Ok. Lo entiendo, güey. Estoy bien ciego. No los veo al chile. Él le dijo ahí, güey. Le dijo, ¿quieres tú la? Le dijo, le dijo. Así le dijo, güey. Así le dijo, güey. Así le dijo, ¿quieres tú la? Uy, ¿dónde, dónde, 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 dónde? Ya lo vi. No, ese no es. El gordo. El gordo polla. Está muy OP, güey. No se muere. Ahí está. Explotó. Sobreviviente intacto, güey. Sobreviviente intacto, güey. Somos muy buenos para defenderlo. Y ahorita hay a zombi, ¿no? Ok, ya está. Vienen por acá, güey. Vienen por acá. Vienen por acá los otakus, güey. Déjenlo, 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 perro. Déjenlo, es mi amigo. Es mi compa, güey. Yo le invité a la fiesta. Ah, esperen. Tengo algo. Banda, tenía el volumen súper alto, güey. No sé desde qué horas. ¿Sí me habrán escuchado? Chavales, ya me dio miedo, eh. Ya me dio miedo haber regado el video, güey. ¿A qué hora habré subido el volumen, güey? No tengo ni idea, la neta. Los habré dejado sordos, güey. Perdón, perdón, perdón. Si los dejé sordos. ¿Dónde está el sobreviviente, güey? No veo nada. Lo bueno es que no le hago daño a él, güey. Si no, ya lo hubiera afonado. Eh, ahí hay otro. También ya lo hubiera afonado, ya. Lo bueno es que no les hago daño, perros. Eh, alguien me está pegando a mí, güey. Zombie puñetas. Estoy blindado, perro. No me haces nada. Se calentó mi arma, güey. Se me calentó el rifle. Ayuda, banda, mi rifle está caliente. Ayúdenme, ayúdenme. Órale, güey. Me encanta este juego, güey. Es lo máximo. Lo máximo. No, máximo. Ok, perfecto, perfecto. GG. No, banda, ya me dio miedo, eh. Ya me dio miedo que los haya dejado sordos, güey. No se escuche nada. A ver, déjenme cancelamos todo, güey. Vamos a terminar el video aquí. Ahí nos vemos, güey. Perdón si los dejé sordos, güey. Ahí nos vemos, güey. Ahí se me cuidan. Saludos, besitos en el fundillo para todos. Ahí nos vemos, güey.